¡Suscríbete al canal! ¡Pertensión de proviso derecho ahora! ¡La punta del pie derecho! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien suelto! Un bastón para cada uno Le colocamos 6 y 5 Un bastón, un bastón Un bastón, un bastón cada uno, vamos arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Estirá! ¡Estirá! ¡Esa! ¡Bien! ¡Bien, Tunchez!